hola hola lo siento pero vamos a armar unos juguetes de Megaforce y acá están todas las piezas y acá están los Power Rangers en la película y vamos a presentar con mi hermano, Diego ya Diego habla muy bien, entonces como decía vamos a armar este el sort de los murals si, tu hermano es impresionante y yo me casando voy a armar el sort Megaforce primero que todo hay que primero que todo hay que sacar las alas que están así y así lo compran y niños lo siento pero si les gusta el canal no digo ninja saiyajin boys ninja boys no, saiyajin boys saiyajin boys si ya